¿Qué tal mi estimado Gustavo? Qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día y nos vamos con información cultural consciente de que los difuntos son la parte de la vida y no de la muerte el médico y escritor Arnoldo Krauss en su más reciente publicación nos da algunos consejos para saber despedirnos. Mi madre tenía casi 90 años y como lo voy describiendo en el libro ella fue en los últimos un año, dos años o meses enfermándose cada vez más y acercándose a una vida en que la dignidad se iba perdiendo donde la capacidad de gozar la vida también iba decayendo y donde pesaban más las molestias, los dolores o la indignidad que la capacidad de gozar la vida. Entonces, pues así como yo comprendí perfectamente en la muerte de la madre que es un hito para todos perder a la madre un hito muy complicado pues quizás compartir estas vivencias sirva quizás sirva, no lo sé dependerá de la lectura que haga cada persona. Mi madre, dice Arnoldo Krauss en su libro Recordar a los difuntos desea ir a la escuela su deseo no la inmoviliza y la confusión poco la afecta si no fuese por sus piernas marchitas y sus 89, casi 90 años Polonia sería dentro de su imaginario un destino posible ella quiere ir a la escuela, a su edad que significa voy a la escuela desear el pasado desandar, regresar y quizás, por qué no meterse a la muerte en los pliegues de la falda Después de todo lo único que tenemos seguro en esta vida es que tarde o temprano llegará a su fin Hasta aquí la información Muchas gracias y muy buenas noches